hola qué tal muy buenas a todos ya sean días tardes noches todo lo que sea cuando estén viendo este vídeo el día de hoy nos encontramos nuevamente en san agustín del pulque michoacán ya saben que de aquí nunca nos vamos ni nos iremos el día de hoy se está llevando a cabo la fiesta del buen temporal 2021 y bueno sin más que decir comenzamos estoy orgulloso de ser de este pueblo de san agustín del pulque tiene su plaza muy linda con su templo donde lo adorna el cristo y gran señor que nuestro cristo y señor de la clemencia al que mi pueblo lo venera con amor bueno mi gente pues como le mencioné anteriormente estamos en la fiesta del buen temporal 2021 y bueno en esta fiesta se le agradece al señor de la divina clemencia por las lluvias por las cosechas que nos regaló esta temporada este año y pues se hace un recorrido por las principales calles del pueblo donde tú le puedes dar por ejemplo si tú cosechas de algunos este maíz este frijol calabazas chiles todo lo que tenga que ver con cosechar no algo así e incluso ha habido personas que también les regalan animales gallinas guajolotes no sé si patos no sé e incluso un puerco un puerquito un cerdito y bueno y tú lo puedes dar lo que sea y pues también se colocan lo que vienen siendo cosas en cada barrio no sé si en cada barrio en cada esquina pero se colocan igual ahí y ahí va la gente también hacer este oración todo lo que sea peticiones lo que sea y bueno y pues vamos a la misa directo a la misa que esta vez me sorprendió un poco ya que pues estuvieron dos coros uno de cada lado yo nunca había visto una misa con dos coros tocando se me hace algo genial y pues vayas me gustó mucho esta misa vamos a ver un saludo y el saludo y el saludo siempre de la manera que en la oportunidad de la raza tuya y utilidad de todo por nuestro señor es su hijo que viene la humanidad del Espíritu Santo y es Dios por los hijos de los hijos Amén. 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 Tantas cosas que a veces sembramos en el corazón de los demás, porque están en nosotros, quizás eso vamos a aconseñar. Pero si sembramos, en medio de que había apatía, sembramos amor. Si sembramos ese servicio, ayudamos a la velocidad, si fuimos buenos. Si todos los días procuramos dar fruto, si hacerán los días que no te preocupes, te darás bien como al fruto. Dios sabe de que María va pidiendo los frutos. Si salvos dan cien, o sea cincuenta, o sea veinte, te preocupas de dar fruto. Si vas a dar cien, estás cien sabidos. Si dan cincuenta, estás cien sabidos. Te preocupas de dar fruto. Todos los días. ¿Por qué? Porque así fuiste creada. No te guardas los dolentes de mi chaira. No te guardas esas semillas, que te has dado para que am conversations en la vida para mí. No me guardas, no, 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 no. ¿Por qué? Sí. Amor es tu, el pan y el vino, el cuerpo y sangre derramada por ti, por ti y por toda la humanidad. El Jesucristo, el Hijo de Dios, el Jesucristo, el Cordero de Dios, y así que al cabo un pedazo del cielo, será nuestro premio en la eternidad. Más en la noche, el Jesucristo, el César, el Jesucristo, el Evangelio de Dios, el Jesucristo, el Jesucristo, el Jesucristo, el Jesucristo, el Jesucristo, el Jesucristo. Espero que les haya perdido el permiso, para que nos haya nombrado, que nos despedida, que nos sopura, a todas las personas que son las personas que ayudan y que también apoyan. Gracias por celebrar esta semilla, esta sabiduría, esta salvación, a la promesa, a la promesa, a la alegría y a la carácter. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 También. ¿Qué les pareció? Díganme en los comentarios. A ver qué. Si quieren ver la misa completita abajo en la descripción, les dejo todos los enlaces de los que sucedió en la fiesta del buen temporal para que vayan a ver los clips completos que son transmisiones en vivo que están en la página Mi lindo San Agustín del Pulque Michoagán. Te paso, sigan a la página, suscríbete también a mi canal, activa la campanita para que recibas cada vez una notificación cuando suba un nuevo video. Y bueno, ahora pues lo que proseguimos es al tradicional recorrido, procesión como ustedes le quieran llamar y bueno esta vez estuvo acompañado de la orgullosamente banda vanidosa originaria de este pueblo San Agustín del Pulque. ¡Gracias! 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 a mi gente pues como les comenté la gente ahí pueden observar se le dan calabazas chiles de hecho ahorita ya le van dando gallinas coagulotes y bueno también quiero comentarles de que este recorrido es un poco más largo ya que se incluye lo que viene siendo ir hasta la capilla de la virgen de guadalupe que está creo que la calle se llama tepeyat no sé muy bien que de hecho ya está pavimentada antes no ahora sí y pues bueno le dimos su estreno no la verdad y pues muy muy buena obra hecha por este lo que viene siendo la administración del municipio y bueno vaya pero excelente esa calle ahora que sea la fiesta del 12 de diciembre pues podemos ir con más seguridad además de que tiene alumbrado público y pues ya este no hay piedras ya no se puede hacer tanto lodo verdad y pues algo muy genial y pues ya vamos a dar un poco más un poco más ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Noticias Gracias por ver el video 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 Y lo bueno Y lo bueno que les ha gustado Y lo bueno que les ha gustado Mis videos Ya estamos aquí a la orden Para el desorden Ya saben Y bueno Espero les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!